¿Por qué queda tanto tiempo por vivir? Ama, ¿por qué tienes un camino que seguir? Ama, ¿por qué quedan tantas guerras? Por evitar, ama, ¿por qué puede ser mejor que hasta ayer la humanidad? ¿Por qué quedan tantos niños por nacer? Ama, ¿por qué quedan tantas cosas por hacer? Ama, ¿por qué hay tanta gente buena como tú? Amala, ¿por qué puede ser mejor que hasta ayer la humanidad? Amalo al mundo, amalo Ama la vida, tierra Ama a la gente, busca la paz Amar, ¿por qué queda tanto para perdonar? Ama, ¿por qué tienes un mañana que esperar? Ama, ¿por qué puedes darle al mundo la oportunidad? Ama, ¿por qué puedes ser mejor que hasta ayer la humanidad? Amalo al mundo, amalo Ama la vida y heredad Ama a la gente, busca la paz Ama a la humanidad Ama al mundo, amalo Ama la vida y heredad Ama a la gente, busca la paz Ama a la humanidad Ama a la humanidad Ama a la humanidad Muchas gracias, señor Horacio Pateluno. 수고하셨습니다. 아주 그 법과대학생답게 참 있는 그대로 열과성을 다해서 자작곡 사랑과 인생 불러줬습니다. 수고하셨습니다. 수고하셨습니다.